Producción es Roger Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Niña no le cuentes a tus padres lo que vivimos En secreto quiero que tu guardes lo que sentimos Tu dulce corazón de miel me hace lo que ser Y la cárcel de tu piel yo siempre quiero ser